No usen esto en la corte si quieren ganar su caso. Número 1. Shorts. Señor, ¿puede usar pantalones más largos? No quiero ver sus muslos en mi corte. Oh, lo siento. No sabía que no respetaba tanta movilidad. Mira lo bajo que llego. Señor, sus piernas son muy pálidas. ¡Distraen mucho! Estamos bien, señoría. Número 2. Gorra de baño o ruleros. ¿Puede explicarle a la corte por qué parece que viene de la peluquería? Sí, olvidé que tenía corte hoy. Iba a hacérmela permanente. ¿Puede sacárselos? ¿Sabe lo costoso que es arreglarme el cabello? ¿Tan caro como las multas por exceso de velocidad impagas? El salón estaba cerrado y mi grupo no iba a expirar. Y número 3. Por favor, ven duchado. Oh, por Dios. ¿Qué es ese olor horrible? Es la madre naturaleza. ¿Cierto, amigo? Huele como cebolla y axilas. ¡En el clavo! ¡Muy bien! ¿Cuándo se bañó la última vez, señor? Eh, bueno, llevo dos años viviendo en una furgoneta. Entonces, ¿dos años? ¿Eso cierra el caso? Ah, está bien. Entiendo.